Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de mi canal, mi nombre es Paola Acevedo para los que no me conocen y bueno, para los que me conocen saben que soy una venezolana que vive acá en Perú y el día de hoy tuve la oportunidad de asistir a una convención, a un evento que hizo Oscar Pérez, que es el presidente de la ONG de Venezolanos en Perú, acá en Lima y él habló mucho acerca de la parte del refugio, sobre dudas, mucha incertidumbre que tienen los venezolanos con respecto a este tema y bueno, él habló mucho acerca de esto y aclaró muchos puntos. Lo único malo es que no pude grabar todo, 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 porque mi memoria de almacenaje es de muy poca nivel, capacidad, entonces solamente grabé cosas como que puntuales, pero faltó muchas cosas también que grabar y espero que te pueda servir de mucha ayuda y también te saque de muchas dudas que tienes en tu cabeza y bueno, sin más nada que decir, ve el video. Hola, buen día. Buenas tardes. La señora Lanzo Fernández, soy el director ejecutivo de la BND. Bueno, ya no digo, soy Marta Fernández, director ejecutivo de la ONG. Ayuraje, yo, Magallanera. No, eso no, eso es solo para empezar estando claro de lo que es que sí. Viene adelantando estas cruzadas todos los días. Para que tengan una idea, por estas cruzadas ya han pasado 40.000 venezolanos. Por esta cruzada, desde hace dos viernes y algunas otras excepcionales, extraordinarias, como he hecho, han pasado unos 40.000 venezolanos. Venezolanos que como ustedes, cuando llegan vienen cargados de ilusiones, cargados de sueños, con muchísimas expectativas, por supuesto con muchísimos miedos, temores. Siempre el principal temor es al fracaso. Ser el principal temor. El gran salto, tomar la gran decisión. Bueno, tal vez la decisión más importante que he tomado en mi vida, incluso, porque estamos hablando de dejar atrás a los seres queridos, dejar atrás la casa, los espacios, dejar cosas que ahora nos damos cuenta cuán importantes son en nuestras migratorias temporales y de residencia, temporales que no pueden exceder a los 183 días, 183 días, que permanece en el país. Algunas pocas pueden ser prorrogables, casos excepcionales, pero en el caso nuestro, que es la temporal de turistas, no es prorrogable, son 183 días. Pero esa calidad migratoria tiene una particularidad, que es que nos impide, nos prohíbe de manera tajante, tansativa, determinante, nos prohíbe desarrollar actividades lucrativas. Y mira, oye, esto es importante que lo tengamos claro, no es que nos prohíbe trabajar, es que nos prohíbe realizar actividades lucrativas. O sea, me prohíbe, por ejemplo, estar en una tienda trabajando, o estar en un autolabado, o estar en la mansión del PAN. No sé si están buscando personales, ¿quién está ahí? En la mansión del PAN, o en otro negocio. De los tantos negocios venezolanos hoy día hay en Venezuela, de los tantos, porque es la... Bueno, sí, bueno, nos prohíbe esta calidad migratoria, nos prohíbe realizar actividades lucrativas, trabajar en la tienda, trabajar en el negocio, trabajar en la panadería, trabajar. Pero también nos prohíbe poner en una esquina vegetal, porque lo que nos prohíbe es desarrollar actividades lucrativas, nos prohíbe recibir algún tipo de ganancia, de dinero, por algún trabajo o servicio que yo desarrolle. Entonces yo tengo dos, dos, dos caminos. Me bajo del bus, o me bajo del avión, después que aterriza, por supuesto, me bajo del avión, y me pongo a trabajar, apenas me baje, me pongo a trabajar, exponiéndome, exponiéndome a que alguien que se sea como un irregular, que está trabajando en cierto sitio, y vaya a la policía y me diga, sus documentos, y cuando se percate que soy turista, me expulsen del país, o, sencillamente, trato de iniciar una carrera, que no es nada fácil, tampoco muy compleja, que me lleve en algún momento, a regularizar, de forma definitiva, mi situación migratoria. Tanto ejemplo que se ha desarrollado en el mundo, en procura de lograr, en procura de conseguir, de encontrar nuevamente el camino a la democracia, con una iniciativa peruana, que es el Grupo de Lima, en donde están agrupados 19 países, que están luchando, a pesar de que algunos amigos de la oposición hagan lo contrario, están luchando, para que prontamente los venezolanos, y estoy convencido además que este año, vivamos nuevamente en democracia y en libertad. ¿Quiénes han venido ya con la idea, pero tienen temores de solicitar refugio? ¿O quiénes quieren saber más, para ver si se atreven o no a solicitar refugio? A todos les pasa por la cabeza, pero hay temores, sobre el tema del refugio. Y hay temores, porque primero se han levantado muchos mitos, se han levantado muchísimos mitos. Hay mitos incluso algunos, que se pasan de exagerado. Que si solicito refugio, me quitan la nacionalidad. ¡Oh, no! Bueno, hermanos, y lo que yo voy a decir, sé que lo piensan todos ustedes, que piensan los peruanos igual, que su nacionalidad. Además que en mi caso, ya con ocho años acá, yo por cualquiera de las dos banderas, me caigo a trompar. Y eso les va a pasar a ustedes, a trompar a puñetos. Por cualquiera de los dos países, me pongo el fusil en el hombro, para defender. Porque poco va a demorar, para que se enamoren de este país. Para que se enamoren de este país. Yo amo a Venezuela, porque me dio la vida. Pero también amo con prevenencial Perú, porque me dio la libertad, que es una forma de vida, de igual forma. Pago la abundancia. Entonces, eso que te quita la nacionalidad, es un disparate. En primer lugar, porque ser venezolano, es mucho más que tener una célula venezolana. Es mucho más que tener una gorra de Venezuela, una cabeza de Venezuela. Una vaina loca. Si eso estamos conscientes, todo lo da bien. Ser venezolano es una vaina loca. Ser venezolano, es mucho más que saberse el himno nacional, porque me vas a quitar la nacionalidad. Ser venezolano es una vaina loca. Ser venezolano es comer calaota, con frijoles negros, con azúcar. Eso es ser venezolano. Pero el venezolano, es que te sigo en un claro, y lo primero que hace es, ¡pum! Y, ¡da, da, da, dale vuelta! Y si queda duda, es que eres venezolano. Si queda duda. Claro, el cuento es, y es al que más miedo le tenemos, si solicito refugio, no puedo volver a Venezuela, en los próximos 10 años. 5 años. 2 años. Claro. Cada quien le pone la cantidad de años que le conviene tener más lejos a la persona que quiere que se vaya. 3, 2, 5, 10, 4, todo el mundo le pone el número de años que le conviene. Y eso es mentira. En buena medida es mentira. Y aquí es donde vamos a comenzar a hablar un poquito de lo que es el refugio. Y de cómo los venezolanos, el refugio, que no tiene nada que ver con políticas migratorias, no tiene absolutamente nada que ver con políticas migratorias, como los venezolanos, el refugio lo utilizamos es con una tabla de salvación y los migratorias. Llego al Perú, que es donde estamos llegando, no tengo la posibilidad, aquí mi rollo, si se sientan aquí, van a pagar el cualito. ¿En serio? ¿En serio? Ahora ya, mira aquí ya, es grande. Lo único que te van a ver es mi peor cara. Entonces, los venezolanos solicitamos el refugio, no porque en buena parte nosotros creamos que somos refugiados, sino que lo hacemos como una suerte de tabla de salvación, como un peor es nada, como esto mientras tanto, mientras definitivamente logro alcanzar lo que finalmente todos queremos, que es un carnet de extranjería, el PTP, algo que me permita con mayor contundencia tratar de adelantar alguna actividad desde la formalidad. Y una de las más importantes es tener claro que es un migrante y que es un refugiado. Porque sobre la base de saber eso, es que nos puede llevar finalmente a decir si queremos solicitar el refugio y al solicitar el refugio, que es tan solo una de las etapas que debe acometer el refugiado, ¿verdad? de otras tantas hasta llegar a finalmente ser reconocido en el Estado o por el Estado donde está en este caso el Estado peruano como tal. Hay una diferencia clara entre ser migrante y ser refugiado. Es importante que la entendamos porque ahí vamos entonces a comprender ese conflicto que nos genera el estar preguntando bueno, pero si solicito refugio puedo volver a Venezuela. Un refugiado no pregunta eso y van a entender por qué. El migrante es el que sale de su país de origen, Venezuela en este caso, el migrante es el que sale de su país de origen impulsado, motivado por estrictas razones de orden económico. Porque sientes que tu vida corre peligro o porque estás en una situación de riesgo o vulnerabilidad que es Venezuela. ¿Estamos claros? La sola crisis económica la crisis humanitaria no me convierte en un refugiado. Me convierte en un ciudadano de un país en donde hay una gravísima crisis humanitaria pero eso no me convierte en un refugiado. No me convierte en un refugiado. Uno no solicita refugio. No se solicita refugio. Se solicita el reconocimiento a la condición de refugiado. ¿Qué es distinto? Porque quien determina si yo Oscar Pérez soy refugiado o no soy yo. Yo soy el que determino si yo soy refugiado o no. Porque yo soy el que tengo claridad si mi vida está en riesgo por ejemplo se hace aún más severa mucho más grave. Y eso es fácil de demostrar y ahorita vamos a hablar de ello. No hay alimento. No hay comida no hay medicina. Eso nos pasa a todos. Pero en mi caso particular hay menos posibilidad de conseguir comida o medicina porque yo soy contrario a la forma de gobierno que hay en Venezuela. O porque soy gay o porque soy judío o porque soy o o porque soy hombre o porque soy mujer. No sé si me estoy dejando al Estado peruano. No es el refugio. No es todo venezolano y hablamos mal fijado siempre. No, voy a solicitar refugio porque es lo más fácil de decirlo. Y como lo van a solicitar voy a hacer una carta como si fuera una novio un enamorado un papá una carta un equilíbrio. Es que me reconozca esa condición y yo le digo mira yo soy refugiado por esto por esto por esto por esto y el Estado peruano evaluará si me reconoce o no esa condición. ¿Estamos claros?